¡Suscríbete al canal! Para crear este sitio se basaron en un pueblo de la Toscana italiana de Italia. Este lugar se llama Valquirico d'Orcia, allá en Italia. Y aquí decidieron ponerle el mismo nombre, Valquirico. Aunque muchas personas le dicen tal y como se escribe, es decir, Valquirico. Esto no es simplemente un pueblo con temática italiana, pues consigo notar cómo es que las construcciones del lugar son auténticas. Cada ladrillo fue colocado sin falsedad alguna. Y pienso que si me vendaran los ojos y me trajeran aquí, en serio creería que me encuentro en otro país. Esto está cerrado. Hace relativamente poco, aquí en esta zona había una serie de terrenos y de hecho por aquí había una especie de ex hacienda de la revolución o algo de ese estilo. Esto hasta que un grupo de accionistas, que soñaban con tener su propio pedazo de Italia aquí en México, se dieron a la tarea de crear este complejo residencial. La sorpresa para todos fue que llamó bastante la atención por los turistas. Comenzaron a venir de todos lados y esto comenzó a crecer bastante. Y bueno, es que sí llama bastante la atención porque la arquitectura de este sitio no es nada común aquí en México. En sitios como Venecia o Italia es lo más común del mundo, pero aquí termina llamando bastante la atención. Es por ello que comenzaron a crear una serie de negocios por esta parte para hacer que este pequeño pueblo subsistiera únicamente del turismo. Digo, las personas que tienen sus casas aquí obviamente deben tener dinero. Bueno, esto es bastante costoso. Una casa común y corriente en Toscana Pistoia tiene un costo de alrededor de 320 mil euros, una cantidad demasiado alta para los latinoamericanos. Un ejemplo muy claro de lo que decía es que, bueno, de verdad parece que estoy en Venecia o un lugar de ese tipo, pero realmente estoy en un falso, en un falso Italia. Y eso es lo que llama muchísimo la atención. Y resulta alucinante porque de verdad te transportas, tú te transportas. Algo que está llamando mucho la atención de este sitio es que hay bastantes terrenos que están en venta, los cuales se están vendiendo en nada más y nada menos que 1.5 millones de pesos, que equivale a 75 mil dólares, los cuales traigo de hecho aquí en mi billetera, pero no quiero sacarlos, ni ser presumido, ni nada de eso. Pero bueno, si es que no quieres gastar tan poquito dinero en una de estas residencias, entonces lo que tendrías que hacer es simplemente venir y dar una vuelta por acá en la Toscana Italiana de México. De hecho, había visto muchos, no sé, videos, historias de redes sociales y todo eso, donde había notado que era muy pequeño, pero realmente yo lo encuentro algo más grande de lo que parecía. Bueno, pensaré en gastar 75 mil dólares aquí. Hay varias personas que están afirmando que todo esto se hizo gracias a dinero ilícito. Pero hay otras personas que afirman todavía más fuerte el que esto se hizo con dinero que encontraron enterrado en esta zona, justamente en la ex hacienda de este sitio. Eso no ha sido demostrado de ninguna manera, pero hay una probabilidad. Si es que pueda llegar a haber dinero aquí enterrado, yo creo que ya lo deben haber sacado porque están haciendo bastantes construcciones aquí a todos lados. Hace un momento lo moví y juro que parecía que se iba a caer, pero lo que sucede realmente es que es una estructura pues puesta para ventilación y muchas de las cosas de aquí parecerían ser adornos. De hecho, quiero abrir para ver qué me encuentro y me encuentro, bueno, ciertamente con una ventana. Creí que era ventilación, pero tal parece es una ventana. Esto significa o esto se va refiriendo a que los detalles de aquí, de todo este lugar, son reales. No es como que hayan simplemente plasmado o intentado hacer algo parecido a una ventana, sino que realmente los detalles de este lugar sí son 100% reales. Finalmente, Valquirico tiene un pequeño misterio por resolver. Sin embargo, lo que más termina llamando la atención de este lugar es que estás dentro de una pequeña ciudad italiana en el mismísimo México. Es como un bambino rotola, El sole que tramonta ya el mar en una vela que es ya confiado en luz. Es como un bambino rotola, Es como un bambino rotola, Es como un bambino rotola, Es como un tenor cantala, Es como una ballada lirica.